Y me encuentro con Javier Quiroz que hoy nos va a presentar un proyecto lleno de naturaleza. Cuéntanos un poco más. Bueno, te cuento nuestro proyecto en Alto del María llamado Siena. Siena es la primera vez que vamos a construir una urbanización completa. Con apartamentos, villas, townhomes y locales comerciales. Un proyecto a su altura como usted se lo merece. En nuestro proyecto Siena todavía nos queda un local comercial para la venta. Les exhorto a que nos acompañen en nuestras oficinas para que vengan y conozcan este proyecto. Y cuéntame de las amenidades de Alto del María, porque no solamente Siena. Es correcto, Alto del María ofrece ese estilo de vida que usted se merece. Con amenidades naturales como cascadas, senderos, ríos, miradores, en fin. Siena por naturaleza, Alto del María es el proyecto número uno consolidado en Panamá. Y cuéntame, las personas que están interesadas de Siena y en total Alto del María, ¿dónde pueden contactarnos? Bueno, nos pueden contactar a nuestro número telefónico 260 50 50 o pueden visitar nuestra página web altodelmaria.com, así como también nuestras redes sociales en Instagram, Facebook.